con nuestra segunda finalista, esta guapísima cordobesa que lo va a ser una asambra de Rafael de León y Juan Solano titulada Aquella Carmen, compuesta por Isabel, compuesta para Isabel Pantoja que la incluyó en su LP grabado en el 1981 y titulado Al Limón. Así que vamos a recibir nuevamente con un fuerte aplauso a María José Romero. Cuando Carmen, cuando Carmen quedó quieta a las claritas del alba y se hizo mármol su cuerpo moreno de pura raza, Barcelona, Barcelona dando grito, mandó doblar su campana y se quedó así de viento y al cumbar de la santana. En aquel momento mío se apagó el sol de la casa. ¡Ven! 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 Con su cristal de agua verde, en los tablos comentaba ¿Por qué Satanás no vuelve? La madera, la madera la pasó, la niña rompió sus veas y jugaba la macarona en su tío que rompió aceite y la madera está sin brazos y la madera sin silencio y la madera, la madera, la madera, la madera, la madera en la tumba de una luna, en alto en el alma y sí Cuando pasaste la rada y tú ya pasas y apagó ya me cantó la sumaria ni la guitarra te cruzó Carmen, Carmen, Carmen Carmen se murió Carmen se murió Carmen se murió Carmen se murió Carmen ¡No! 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 Somos rostro a la playa, ya tu estrellas se apagó Se derrumbó tu muralla, como la dejo Carmen, Carmen, Carmen 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 Se murió en la guerra Y el mundo entera 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 Gracias.